La pata del jaguar también, yo creo que es cuestión de identificar en los telares mexicanos, mayas, y en este caso, como les digo, les invito a que vayan a ver la exhibición de los telares, como se hacen, en el museo de Banamex, ahí hay todo tipo de telares, todo tipo de cosas ahí, ahí están, es arte mexicano.